¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Mana Finder. Nos encontramos en la Cueva de Hielo, donde lo dejamos al final del último episodio. Tenemos aquí a todos estos pingüinos, si recordáis, vimos aquí a uno a la derecha al que le robaban una corona o algo así. Le pregunto si estará relacionado de alguna forma con el festiwino, animal festivo que siempre llega tarde a la fiesta. Igual a eso se refieren, como le han robado eso y se ha pirado llegar a tarde, no lo sé. Tenemos ahí una entrada y aquí tenemos esto, ahora que podemos caminar alegremente por el hielo. Me parece que puedo hacer mucho con ello. Creo que vamos a seguir a estos en lugar de meterme por la otra puerta. Creo que vamos a mirar la otra puerta primero y luego nos metemos por ahí. Vamos a ver si esto tiene pinta de ser la forma de continuar o qué. ¿Esto es lo que hacen todos los pingüinos? Vale, esto no es la forma de continuar. Me gusta esto de romperlos de un golpe. Vale, pero no parece haber nada más. Ok. Vale, pues tenemos que seguir por otro lado entonces. Pero hay una salida, pero no parece que podamos ir. Vale, pues nada. Pero vamos. 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 ¿Puedo pillar por la espalda? Les puedo pillar por la espalda. Son elaguinos. Técnicamente. Técnicamente. Me pregunto. Me pregunto. ¿Contarán como aves? Sí, bien. Bien, bien. Muy bien. Además, ese crítico ha sido... Ah, bueno, tenemos el bono de crítico. Vale. Vale. Vamos a ver si los matamos de una. Sí. Y media barra de PT otra vez. ¿Hay algo detrás de esto? No. Bueno, si los podemos pillar por detrás, todo guay. Vale. Chum. Y mientras Scar los mate de un golpe también, pues ya está. Nunca actuarán. Ah, ahí está. Me los llevo. Yo te ayudaré. Pingüino. Mmm, hay un pingüino jefe. La rebelde, el reparador y el líder. Empecemos por el reparador. No me gusta... Conceptualmente. Uh. Parchar. Vale, se cura. No cura mucho. Pones un cubrir, pero... Va a servir de... No, no va a servir de poco. Me han dado una buena... Mano de leches. Colwin. Se llama el pingüino. Hostia. Bueno, esto debería reventarlos de todas formas. Pues no. Resulta que el escudo... Ahora ya no es... Ahora son menos golpes, por eso lo pegan dos veces. Ah, el daño se lo llevaba el otro. El líder. Pues igual, lo matamos ahora, ¿no? 1500 PX. Madre mía. ¿A quién nadie habla? Prisma de hielo. Pero no nos hemos enfrentado al festiwino. Ah, nos abre el camino. Este era el que no podíamos seguir antes. Pero ahora... Ahora sí. ¿Para qué queremos el prisma de hielo? No obstante. No es nada de aquí, ¿no? Estoy ciego. Ah, mira. Tenemos nube de azúcar. Punto de defensa mágica... Para ti. Vale, es una cosa importante. No. Ah, es un arma. Prisma mágico con el cual puedes invocar a Colwin. Ataque de hielo a un enemigo. Interesante. Interesante. Vale, vamos a volver a mirar, no obstante. Podemos hablar con él. No. Solo voy a mirar el mismo sitio en el que nos hemos pegado contra él. No contra él. Contra vosotros. A ver si ahora... Está el festiwino. Festiwino. Efectivamente. Vale, y estamos a full, así que... Vamos a por él. Ahí tenemos la espada de... De Frederick también. No la hemos probado. Si no, creo que sea muy útil. Vamos a ver qué tal. Es que es vulnerable al arco, pero vamos a ver qué tal la espada. Bien. Bien, bastante bien. Lentes frescos. Frescos de... Y gorro fresco, claro. De cool. Vale. Bueno, pues vamos a seguir. Que me imagino que saldremos pronto de las cuevas de hielo. Si recordáis, ya habíamos estado en las cuevas de hielo, pero en otro sitio. Así que me imagino que... Que tendremos alguna salida... A la última zona, o a otra zona al menos. Dentro de poco. Y un punto de guardado. Y tú estás aquí separado. No me curarás, ¿no? Sí. Pingüino te recupero por completo. Gracias. Vale. Montaña divina. Ya habíamos estado en la montaña divina, no obstante. También. O sea, estamos entrando y saliendo. Pero... Vale, tenemos estos dos, de todas formas. Es una piedra celestial como un caparazón en el camino de aparecer bajo tus pies. Y una entidad cósmica con la forma de un planeta. ¿Pero qué es un planeta? ¿Qué representa esto? Ok. Y no sabemos dónde es ninguno de los dos. Vamos a tener que estar atentos. A ver si tenemos algún sitio. Lo que podemos seguir. Que sea en plan... Es un foso, pero en realidad no. Qué cosa más rara. Vale. Dualidad. Vale. Este está bien para bosses. Produce un cuarto de los puntos de vida actuales de un enemigo. Pero este que hace la mitad de mi vida probablemente sea más daño en general. ¿Qué es lo otro que tenemos? La furia de Colwyn. Que causa congelado y es a todos los enemigos. Vale. Esto es un Alp. No voy a usar eso. ¿Cómo sí? Lo pierdo un turno. Bueno, vamos a ver. A ver si es vulnerable. Si es un... Sí. Es bastante vulnerable. Terminando lo del camino. O sea, no sé. No sé cómo... Qué idea tenemos para encontrarnos con eso. Soy inmune al frío, ¿no? ¿Qué huele acaba puesta? Sí. Podemos ignorar esto y movernos como nos dé la gana. Vale. Vale, pues... ¿Qué tenemos aquí? anillo norteño probablemente no me lo quiera poner pero vamos a mirar a mirar, claro resistencia y un poco de hielo que me entra resistencia a hielo y resistencia a tanto congelación como congelado, ah, podría ponerme esto en lugar de la capa y, uh uh, que me entra el ritmo de ganancia de puntos de técnica a ver, es que ese bono de ataque es muy gordo pero este me cura muy poco, la verdad así que creo que está bien ponérnoslo aquí este es que está es demasiado daño, sé que me puedo poner yo el bono con magia pero es conveniente tenerlo puesto siempre porque es muy gordo no veo ah no joder me voy a matar literal bueno, no te puedes morir por esto pero joder como hay un combate justo aquí al final corazón corazón, ¿qué? ¿azul? no era de esto tampoco aquí está corazón azul inmunidad a tristeza joder, me mordió vale bueno la tristeza es un efecto este no voy a poder evitar creo que sí podría haberlo evitado y podría haberle pegado por la espalda pero bueno ha dormido a Scar podría ser una desgracia vale vale vamos a curarnos primero vamos a llevarnos esto y vamos a hacer un campamento y nos toca subir de nivel además tenemos un montón de experiencia luego vamos a hacer el viaje rápido vamos a entregar un par de cosas tenemos también alguna gema roja de esas gema bueno, cristal ya sabéis la nueva hija mía te está observando desde los cielos me entregas sí sí, sí a eso he venido bueno la subida es como siempre es que ha sido ha sido un buen pico madre mía siempre he subido o sea creo que antes hemos subido cuatro de suerte estamos subiendo tres o hemos subido tres y tres no sé pero bueno no, creo que son siempre los mismos los mismos puntos los que subimos de un nivel al siguiente madre mía joder vale bueno, tenemos dos bendiciones esta vez yo que sé al aros igual esto es mejor que el porcentaje estamos fallando usamos ojo de águila una vez y esto es toda la pelea y así no tengo que subir precisión podría subir estos puntos o aquí teníamos de todo esto aquí tenemos regeneración esto es que es una mierda es que el hecho de que tengas 100 de máximo hace que esta cura sea una basura esto no sé cuándo merece pero nunca me parece o sea algunos os puede ser útil pero y si nos ponemos alguno de estos para para lo que pueda pasar quiero saber si puedes mejorar el 33% y mira vamos a ponernos un aturdir por ejemplo que es muy o confusión confusión es muy asqueroso vale el máximo es 33% es una tontería acondicionamiento entonces no 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 sé yo creo que no merece la pena los acondicionamientos quiero decir o te pones el objeto que hace inmune o uno de los objetos que te hacen inmune o o pasas porque vale aquí no no viaje rápido el asentamiento y eso creo que tenemos alguna alguna de estas por entrar también no me he fijado pero asumo que sí gracias por traerme esas dos piedras celestial traer uno de mis tesores como te lo había prometido dame dos wow conjuro me has traído un total de 15 piedras celestial hasta ahora no ocupo más a ver al romper la manastón para obtener sus fragmentos puedes echar un vistazo a los dioses se ha prendido la magia llamado de armas cultu arms vale pero me has dado también una cosa que entiendo que es uno de estos de aquí está recupera todos los puntos de vida todo malestar y debilitación otorga todo don y 100% vale esto te es para un boss los dones son buena cosa vale vamos a mirar vamos a mirar magia tenemos ojo de águila y tenemos llamadas armas todos los enemigos perdón todos los aliados obtienen antes o sea es que me hace gracia que ponga todos los aliados en este juego en el que solo hay tú y otro vale tú y tu compañero pero bueno te sube te pone 100 ¿cuánto cuesta? 10 puntos o sea 10 piedras un poco un poco loco ¿no? vale que sin a ver es caro es lo que es no sé porque te puedes poner el 33% y es que yo después de hacer un desencadenar ya tengo el 50% así y si ahora tengo un anillo con el que saco más pues yo que sé no no parece parece un poco caro si fueran 4 lo lo usaría a menudo no es que me falten cristales de maná pero no está centrado el texto toma tu recompensa el éboro buen trabajo lambda y el otro entregaste gorro fresco cazaste la bestia extraordinaria festigüino toma tu recompensa el éboro buen trabajo lambda pues me lo voy a echar a mí mismo y si son los dos estos que me imagino que están en la zona que sea lo de ahora que será el final el éboro es todos los parámetros vamos a echarle otra scar ah se me había olvidado que que ponía congelado vale 140 de ataque 118 de defensa 87 ataques mágico 5 ataques mágicos 102 de ataque no está mal no está mal teniendo en cuenta que nosotros tenemos 140 con un bono gordo vale que si me quito el casco ese me quedo en 100 o sea tengo menos ataque que este y de hecho tengo 95 vale porque esto es con el cephirac que da más 5 vale vale solo por asegurar antes de volver esto tiene que haberlo mirado antes de hecho vas a curarnos sigamos estos me he curado en plan 10 puntos de vida vale un poco así eso quería mirar aquí que me dice esta de la derecha si todas estas están encontradas 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 montaña divina encontrada cuevas de hielo encontrada como que no me decías que querías más me has traído un total de 15 piedras celestial hasta ahora aún ocupo más bueno igual hasta que no vaya al siguiente sitio no no va a desbloquear el el ello vale vale vamos allá montaña divina 2 igual claro esto todavía se considera la montaña divina oye no quería eso no vuelve anda tú no puedo dejarte proseguir mis hermanos te quieren corromper aún más con su estúpida bendición caso no les basto con las manastones eso es revéntala oh hija mía no puedo pelear no puedo pelear contra ti ni contra cualquier otro ser mortal pues al hacerlo tendría que renunciar a mi estado como diosa pero qué te parece si mejor peleas contra mi elegido ven aquí y haz ahí otra vez ah lo está reviviendo mirad a qué majo no puedo que tuviera ese aspecto pero bueno supongo que está bien toma mi bendición sí se nota que está agústico con la bendición está poniendo grande sé grabar tu progreso no no porque si me mata por lo que sea y recargo quiero volver a esa cosa que me encontré en el suelo vale vamos a hacer una cosa vamos a imbuir ¿qué usamos? luz es que solo tengo uno de luz fuego yo que sé venga fuego solo para hacer un poco más de daño vamos a usar alguno de estos ¿creéis que el nube venenosa funcionara? vamos a intentarlo encima le aplica el el estado ese nos ha puesto tristeza sí vale y tristeza hace que no actúes interesante ¿se da un demonio? no no escar envenenado gran espada igual sangrar sí que puede no le hemos envenenado por si a él eso no parece hacer nada bueno pues supongo que te mataré a Zain no sé no vas a hacer más de 1500 de daño no buena pues te mueres escar tío haber atacado que ahora nos pone tristes me cago en la leche ah no se muere igual está envenenado al final entonces joder es que no he visto el icono igual está igual queda por encima no sé probablemente podría haber usado luz seguramente habría hecho daño teniendo en cuenta que nos ha soltado minerales de oscuridad pero bueno espero sepas que que estás cometiendo un terrible error hija mía este fue mi horrible error además no acabo de dejar aquí esto uy estás envenenado todavía efectivamente vale bueno pues vamos a seguir cometiendo nuestro error ya casi llegas hija mía pero podrás sobrevivir la tormenta eterna no sé no soy inmune a la tormenta eterna hay una flecha para arriba es este tipo de pantalla pero ahí hay algo antes de ir ahí vamos a mirar vale aquí no hay nada y aquí tampoco ok pues nada seguimos la flecha supongo ¿eres tú la tormenta eterna? ah no tú eres tú va Ecia oh mi cría debes tener mucho frío deja te doy un poco de calor nada estoy bien ahora debes encontrar a mi hermano creo que no que soy inmune no te rayes aquí hubo una capa que me abriga muy bien ¿me he salido del mapa? sí sí bueno aquí está o sea no me he salido del mapa vale hay que seguir para la derecha pero ¿qué te cuentas? un verdadero guerrero jamás se rinde ya así que no te rindas ahora encima está cerca encuentra a Vera y te mostrará el camino vale esto marca una flecha para abajo otra vez esto marca otra flecha para abajo pero quiero saber si es que veis me puedo salir pero igual salirte es mala cosa alguno de los que estoy buscando ¿qué decía? uso una piedra celestial como caparazón vale esto simplemente es que la siguiente piedra celestial que encontremos que no va a estar en la montaña esta ahora que lo pienso ah nos hemos perdido mira ahí está Vera pues será será el boss básicamente perdón por tanto espectáculo hija mía todo esto es necesario para disodir a tu especie de querer llegar hasta aquí con nosotros bueno no sé gracias por entender supongo que esto sería horrible si no tuviera la capa cabe decir ah claro no me dice dónde está el que falta o sea ahora vamos a ir a otra zona que será yo que sé el reino de los dioses vale o como lo quieran llamar no lo quieren poner con las bestias vale pero claro este tiene una piedra celestial como caparazón me ha costado entender lo que estoy leyendo claro no me ha dicho el otro dónde está porque está aquí es este el celestial oide por eso no ponía la localización de la piedra que falta sabíamos que lograrías llegar hasta la cima no fue nuestra intención que tus compañeros murieran en el ascenso ya eran un poco tontos escucha hija mía tenemos nuestros motivos para justificar lo que estamos por hacer pero debes entender que solo tenemos las mejores de las intenciones para el bien de la humanidad Vicar usó nuestra bendición de manera que no anticipamos ya ha creado un increíble desequilibrio de poder nuestra intención es corregir ese desequilibrio no podremos controlar lo que harás con nuestra bendición pero creemos que harás lo correcto por el bien de la humanidad por eso mismo debemos estar totalmente seguros de que seas la elegida así que acércate hija mía enfrenta esta prueba final demuéstranos tu determinación por cambiar el rumbo de la historia ven y encuéntranos en el cosmos es el cosmos donde vamos a estar sí aquí está el cosmos encima de los dioses bueno mira había dicho el reino de los dioses casi acierto pero podemos bajar si ha regresado a la montaña de Vila no pero podemos si queremos polvo cósmico polvo cósmico aquí es donde conseguimos los minerales de luz esto esto no nos lleva a la montaña esto es una zona distinta sí vale vamos a despejar primero la anterior y luego vemos eso porque veo que tenemos también aquí esto y eso tiene pinta de la forma de seguir pero imagino aquí tenemos un poco de polvo cósmico y eso ahí está y otra de estas vale vamos a mirar primero lo de arriba a ver qué es ah es para curarnos ok hola wow eh ¿crees que mi espada anti demonios será buena contra los ángeles? tal vez debería estar usando oscuridad vale me ha quitado todos los puntos pero creo que lo mato igual vale me ha puesto un montón de estados asquerosos entre ellos uno de morirme si pasa demasiado tiempo setenta y siete vale pero nada nada que se quede drog cósmico materia cósmica se ajusta a cualquier forma así que son peores las cosas que vamos a encontrar aquí son peores que las de maná o sea el maná es lo más ya tenemos los pantalones cósmicos no sé cuándo los hemos conseguido vale y aquí ahora no nos hace falta vamos a poner nuestro primero para comprar sí pero ya no nos hace falta la capa de Osserker no tenemos una armadura mejor ¿no? bueno no porque es de brillante luz que aquí parece mala cosa vale de hecho creo que tenemos por ahí una piedra o algo que nos da resistencia a la luz nos hace vulnerables la oscuridad sé que tenemos algo que es lo contrario la armadura esa que acabamos de ver pero creo que tenemos también un amuleto o algo yo recuerdo que todavía estamos buscando caminos extraños y no sé qué así que si me veis chocarme contra paredes y eso es porque no sé cómo no sé cómo de obvio va a ser ah claro uno de los de los bosses es un planeta además aquí hay planetas ¿recordáis? no parece ninguno de estos no será ese bueno veremos si hay más planetas o qué ¿eres otro ángel? supongo que sí entiendo vamos a probar a imbuirnos de oscuridad que claro esto significa que me va a reventar él a mí también pero bueno me ha roto el arma bueno supongo que sí que me ha roto el alma el arma vale los guantes de manana los tengo así que me imagino que los guantes cósmicos son peores efectivamente oh a ver has aprendido la magia recuperación ¿qué hace recuperación? cura todas las debilitaciones a un aliado ¿cuánto cuesta? solo dos he visto que teníamos un teleporte atrás y otro ahí vamos a empezar por el que está más cerca más cerca de la entrada ah camino es el famoso camino que se hace al andar ese que a ver en serio vale ahí está el boss en serio en serio que ageroso maldita sea a ver para bueno piedad celestial la última entiendo 10 minerales de luz hay una salida por aquí o algo por aquí por la derecha no ¿cómo si llega hasta ahí? si tiene que poder llegar de alguna forma ajá polainas de mana de mana estas son buenas poco nos han durado los pantalones cósmicos esos el caso el caso es que no sé si tendremos que volver bueno vamos a ver si nos hacemos el planeta primero y una vez nos hagamos el planeta nos planteamos el regresar porque entiendo que cuando volvamos tendremos habremos hecho todo habremos matado a todas las bestias y habremos conseguido todas las piedras celestiales estoy seguro que solo falta la que tenemos encima por momentos hemos visto una sala con planetas así cercanos quiero decir Flappy Beard Tío o sea vale bueno cuando tengamos dos tengo que ir por la de abajo ¿qué pasa si toco esto? vale no pasa nada no es Flappy Beard vale aquí pilla velocidad ahora tenemos que ir por abajo no esta vez ha cambiado esta vez tenía que ir por arriba o sea es aleatorio joder pues es un poco miserable si es aleatorio eso es porque no da si no sabes cuál es que no se ve muchas veces por arriba espero que sea por aquí da igual vale abajo arriba abajo seguimos joder corre mira de meta vale bueno es cuestión de decirle un poco de suerte al principio comemos de vida estamos a full vale pues vamos a hacernos este y luego pillamos la planta y luego ehm capataza toma Y en algún momento me ha reventado Mientras no miraba Ok Dátil espacial Cura toda la habilidad Vale Bueno, nos quedan 6 de vida Podría haberme curado, la verdad No sé por qué he dicho No merece la pena gastarle una coma hoja Cuando ahora me está molestando Me hace que volver a los planetas de antes O va a haber más Aquí tenemos camino otra vez Vale, y ahora tenemos Dos de estos Veremos Los fragmentos lunares son cosas No Cura todos los malestares y debilitaciones Vale, esto parece la forma de continuar Pero tenemos también el camino desde la derecha Así que vamos a matarlo Vamos a pillar lo que tiene detrás Y luego vamos para la derecha A ver qué poder tiene este Sábelo todo Paz esté contigo Nos cura y se muere Ok Bueno, es una opción también Botas cósmicas Tenemos las de maná ya, ¿no? Sí No voy ni a mirarlas Porque es la versión peor Básicamente El equipo de maná es el equipo El equipo bueno Fragmento lunar Será otra cosa cósmica de estas Anillos cósmicos Es igual si es bueno Vamos a ver Uh Creados por los mismos dioses de Heavy 5444 Este pasador es igual de bueno Que los anillos de los dioses Tampoco Tengo la sensación de que no está subiendo mucho De todas formas Eso Vale, este Incremente a resistencia a oscuridad Pero decremente A la luz Pero creo que tengo Una estrella Normal Una estrella que no es oscura Ah, pero esto no tiene nada que ver Vale, de hecho tenemos dos Que incrementan contra oscuridad Pero decrementan contra luz Tampoco creo que Que importe mucho, la verdad Eh No sé, podemos llevar los anillos cósmicos Pero Claro, o sea Entiendo que esto está Para que te pongan los dos Y tengas un bono Gordo De dos cosas Vale, aquí perdemos un montón de ataque A cambio de Obtener un montón más de defensa Y todo eso Mmm Vamos a ver Probablemente Sea mala idea Seguro que Esos 30 puntos de ataque Son 600 de los 1000 puntos de daño Que estaba haciendo por golpe Pero la veremos A ver si esto me devuelve A donde creo que me iba a devolver Efectivamente Aquí estamos otra vez Vale, pues hemos dado la vuelta entera No encontré el planeta Vamos a ver Es que claro No quiero pasarme el juego sin querer Vale Es lo que Lo que quiero decir Sería una faena Entonces es que Vamos a asegurarnos Vamos a grabar aquí mismo Ehm Tom What No puedo mover Ah, coño Es que no veía Que me estaba chocando Contra algo No sé que son las cosas verdes Por otro lado Guisantes Guisantes gigantes Del espacio Este sigue más fácil A pesar de que O sea Sigo A ver si No sé No sé si habría sido más fácil Si simplemente hubiese ido más rápido El de atrás Y no hubiese el de delante Pero Hola Ya veo Vengo justo con El peor de los poderes ¿Sabes? O sea Me he quitado un montón De ataques Para pegarte Que no se diga Que te pegamos Con la gran espada ¿Por qué no? Guardian A ver qué tal Sí, hemos perdido bastante daño Ah, por suerte le pega a Scar Así que no pasó nada Ah, es posible que este además Tenga más defensa Pero Se ha protegido Contra la oscuridad Eh, que listo Estrella endurecida Vale, igual Eso es más interesante Esta es la estrella oscura Ah, no es nada de esto Tampoco Estrella Aquí está Ah, tenemos ya una Vale Sí Te pone duro Muy bien El chaleco cósmico El chaleco cósmico Igual si lo llevamos Porque llevamos la armadura De dragón Y me imagino que el chaleco cósmico Será mejor Efectivamente Eh, nos ponemos súper Duros Ah, mira No Vale, tenemos caminos múltiples Teleport Vamos a mirar ¿Ese es un planeta? No Oh, la luna Vale, pues Aguantamos Aguantamos Ah, soy yo solo Pues De hecho tenemos Específicamente Esto que nos acaban de dar Son 5 o 5 Son 5 o 7 turnos Ah, bueno Claro Puedo usar conjuros Y cosas Pero O sea, puedo aguantarle Porque estoy seguro Porque estoy seguro Que puedo aguantarle Supongo que la otra opción Es hacer daño mágico Lo tenemos No poco Igual se raya ¿Funciona a desatar? No, no funciona a desatar Eh, bueno Vamos a usar ¿Puedo usar destello? Está cegado Ah, desarmado Pero eso no hace mucho La verdad A ver, una mala plosión No es mucho daño Pero Si falla Yo creo que lo mato Sin problemas Ya está Buen trabajo Ahora voy con mi hermano Alaros Vale Vamos a tener 3 salidas ¿No? Y vamos a tener Un dios en cada una Alaros estará en esta Ahí está Admira el sol Gloria incandescente Luz irradiante Calor siempre flotante Escucha su llamado Acepta su poder Que te inspira Que te despierta Solo los más aptos Sobreviven en este mundo Es lo más justo Pues todo tiene la capacidad De adaptación De ser Pero dime Eres la más apta Demuéstramelo No, no sé No sé ¿Qué quieres? Tengo que ir solo Creo que no tengo No tengo Ah, no No tengo ni objetos Ni magia Ni puedo imbuir Pero puedo desatar Vamos a empezar por eso Bueno, me ha quitado los puntos Pero tarde Tarde Pero te voy a matar Con esta Buen trabajo Ahora voy con mi hermana Vera Una vez más Tengo Voy a grabar Todavía podemos volver A donde sea Ya sigue bien Si Si vamos al punto De no retorno Al pegarnos Con el tercer dios Pues bueno Pues podemos retornar Justo antes Aunque es todo un paseo Eso sí Ok No, la salida No es ninguno De estos tres sitios ¿Qué pasa? Bajo las eternas estrellas Abundan bichos y bestias Caminan hombres y mujeres Crecen plantas y árboles Se pelean entre sí Se aman entre sí Toda la vida es balance Así como se puede arrebatar Se puede también dar Torgarle nuestra bendición a Vicar Ha desequilibrado el poder Entre los humanos Necesitamos a alguien Que deshaga nuestro grave error ¿Puedes con el peso De tal tarea, hija mía? Demuéstramelo Derrota a mi mejor guerrero Azaín otra vez Ah, no Vale Eh Me veo esa alemana Porque si es el mejor guerrero Yo qué sé Asistente a los dioses Vamos a ponernos el bufo Chas Ojo Predictions Claro que tiene super evasión Tiene que haberte pegado Ay, qué listo Me ha bajado el arma Y me lo ha subido No, lo tengo yo subido A ver Sí No sé si sigue con la predicción Tiene Cinco turnos de Armadura subida Vale Me ha fracturado el perro Creo que le ha bajado La armadura ¿No? Flexión Prepara su ataque Vale Igual aquí quiero defender Igual tú también querías Bueno, no Pero si solo me pega a mí No hace falta Supongo Otra predicción Vas a predecir Eh, pre-pre-de-gir No sé hablar Vas a predecir Como Me curo Eh, inesperado No No sé qué me ha hecho eso Pero yo lo voy a pegar igual Efectivamente Creo que era Reducir el ataque Mágico Ginseng Y 2777 Buen trabajo Hija mía Vaya que eres digna De recibir nuestra bendición Y vais dándome Bendiciones Toda la partida No más pruebas Acércate cuando Estés lista Para recibir nuestra bendición Recibir la bendición De los dioses Se considera A punto de no retorno Te recomienda que guardes Un archivo aparte Antes de proceder Gracias Vas a desbloquear este lugar Como punto de viaje rápido Gracias Gracias juego Gracias Porque Y ahí está Ahí está Maravilloso juego Maravilloso todo Increíble Vale, estamos a full Vamos primero A rezar a los dioses Espera, ¿cómo hago esto? No, no quiero salir Vamos a volver andando Tal cual Os voy a ahorrar el viaje De vuelta Pero básicamente Vamos Bueno, no os ahorro Pero básicamente Vamos a salir por Por el sitio Por el que Hemos entrado Al principio What Esto Aquí Había más cosas Hola Te he sorprendido Además Tiene una cosa verde Encima Es que eso No sé si es un No sé qué es Es lo que quiero decir Toma Vale, se bufa Se desangra Eso de que acumula Mírale que listo es Eso de que Subes el PT rápido Con los tonfanos Habíamos venido aquí Primero Ah, pues sí ¿Han respawneado Los enemigos aquí? Ah, pues sí También Vamos a usarlos Ahora para farmear Interesante Uy, espero no tener Que hacer el 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 Flappy Bird Bueno Podríamos habernos pasado Probablemente esta semana Dos juegos Pero creo que este Lo dejaremos Para la semana que viene Creo que hemos venido Por aquí, ¿no? La verdad es que igual Era más rápido Simplemente Usar el viaje rápido Y venir desde el principio Estoy un poco confuso No sé si estoy Si estoy volviendo Para atrás O sea Diría que sí Ah, sí Eso ha sido Uno de los Flappy Bird Vale Vale Y aquí Deberíamos Volver ahora A los planetas Por la derecha Es por donde hemos ido Por los cristales Uy, qué susto Cago en la leche Ay, 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 ay Toma ¿Sabes que es vulnerable A esa espada? Porque desafía el destino Porque desafía el destino Da una barbaridad de experiencia Los ángeles Esto de todas formas, eh 777 por estos combates No tiene mucho sentido Y mira Además hacer esto Nos permite Pillarle por la espalda Veréis que no es una maravilla Estamos Pretándonos La tierra Bien Vamos a imbuir Con mana Tenemos un turno gratis Vamos a usarlo para No creo que pueda Es en No, o sea Vamos a usar el espadazo heroico Estos son 1100 Ya no me parecen tantos Usamos tu validad Vamos a ver Si esto Si tiene más de 4000 de vida 3906 Ha estado bien usar eso Es de la vida actual Eso sí No recuerdo que teníamos Más ataque ahora Si Si físico Esto no lo ha hecho mucho Desde luego Venga Scar Muerde ese planeta Vale Vale Tenemos que usar Es que no lo ha puesto Si usamos agua Podemos romper La atmósfera de fuego O si no Tenemos que hacer Más de 400 de daño Que también Íbamos a hacer O no No, no Creía que Estábamos haciendo más daño Fíjate Gravedad Au Mira yo lo voy a intentar Vale Si podemos Lo hemos envenenado Increíble Pues he envenenado Un planeta Es 600 de daño O sea Va a colisionar Con nosotros Por favor No te mueras Scar Está muy cerca Bueno Mira vamos a usar Tenemos Donde está Tenemos un revivir Que está bien ¿No? ¿Cuál era? No tenemos un revivir Que Vale Tenemos el ginseng Que revive Con 25% Pero no teníamos un Anda mira Teníamos estos Vale O sea Podemos revivir A auto revivir No teníamos uno Que Joder Y tenemos también esto Vamos a revivir A Scar Ahora que tenemos Que usar Trueno Tengo algo bueno Contra planetas Esto es contra plantas Igual funciona Ha sido peor Que Atacar con la espada Sin duda Joder macho No dejar de morirte Vale Vamos a hacer una cosa Tengo que Tengo que vivir más Necesito subir un poco Él está envenenado Así que Cuando lo bajemos Un poco Ah vale Aquí teníamos el revivir Plus Sabía yo que teníamos algo De hecho si uso esto Igual se muere Antes de que me pueda matar Y además Viene con todo esto Es decir Aunque me mate No va a matar a Scar Y se va a morir Desangrado Pero ¿sabes qué? Vamos a pegar con la espada Hemos matado a un planeta ¿Cómo os quedáis? Verzalete campeón Y 10.000 De polvo cósmico Vale A ver Ese brazalete Supongo que será Lo mejor De lo mejor Droga de inmunidad Fatiga Devastación Impacto Eh Bueno Seguro que eso es Interesante Seguro Seguro que Que bueno Contra El bofinal O algo de eso Por el momento Llevamos ya Una horita Creo que es buen momento Para dejarlo Así que vamos a ver Si podemos salir de esto Y teleportarnos Un momento ¿No era eso? ¿El teleport? ¿No es esto la entrada? Estoy confuso Teníamos un curar Ahí a mitad Me he perdido A ver Supongo que hemos venido Por aquí Ah vale Por abajo Eso es Eso es Vale 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 Sí Voy a volver a la montaña divina Y esto era justo antes Sí que es verdad Claro Es justo antes de Que nos hemos pegado Con Azaín Así que podemos volver Subir de nivel Entregar las cosas Y acabar el episodio La semana que viene Nos pasamos el juego Supongo Sorprendería Que no nos pasemos el juego No sé Igual quedan 20 minutos De juego Vale Pero 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 eso Uy Aquí no Ah bueno Sí aquí sí Porque aquí podemos rezar No sé ni qué vamos a comprar Con las bendiciones La verdad Se aprieta nos ha dado 10.000 Nos hemos hecho un par de estos De 2.700 y pico 2.777 Todos los ángeles daban 777 Los normales Así que me imagino Que al menos Dos niveles Luego la otra bestia Extraordinaria también Ojo Madre mía Bueno pues Es más de lo que esperaba La verdad Cuatro bendiciones No sé ni qué pediros Vamos a ver Puedo subirme El ataque elemental Vamos a ponernos Los puntos De ataque elemental Y contigo Vamos a ponernos Es que estos Creo que no son muy para allá Pero Estaba pensando en ponerme estos Solo para ver si nos dan Otros No Sí Anda Mira Ese no estaba mal Supongo que igual Haber pillado Todos los conjuros De uno Habría servido también Vale Pues te entrego esto Y ahora sí es el final Final No Gracias por traerme Esa piedra celestial Tengo uno de mis tesoros Como te lo había prometido Carnada divina Esa carnada divina En la cascada de la cima esmeralda Para invocar a la bestia legendaria Pues eso me dijeron Lo lograste Y si es piedra celestial Con esto puedo concluir mi investigación Con esto puedo conducir esta investigación Me exiliaron de Mana Hill Una ofensa a la gloria De las Mana Stones Declaro el rey imbécil Gracias Lambda Gracias por darme una segunda oportunidad Dedicar mi vida a esto Uh Quizá algún día Mi investigación Haga tu trabajo obsoleto Ya no se podrán llamar Marafindes al menos En fin Te deseo lo mejor En tus esfuerzos futuros Estaré por siempre agradecido Por tu ayuda Vale Eso me ha dado el logro Lo podéis ver ahí abajo De que hemos acabado Todas estas misiones Bestia legendaria En la En el sitio ese Haremos en el siguiente episodio También Algo más Algo más que tenemos para hacer Si no se nos queda corto El episodio Y aquí Vamos a acabar esto Son los últimos logros Que nos faltan Pero el último logro Te gasté prima celestial Toma tu recompensa Capa maná Y la armadura maná Y con esto vamos Full equipe Que supone que era eso Un planeta Pero bueno Toma tu recompensa Armadura maná Buen trabajo Lambda No vas a comentarme nada De que los hemos matado todos Si Impresionante Lambda Has cazado todas Las bestias extraordinarias Me quedaría por ir a cazar contigo Te declaro la mejor cazadora De todo Te envidio Extraño el llamado De la caza Una vez me consumió ¿Sabes? Y a veces Una vez es más que suficiente Mi amigo y yo Subestimamos a un duorino En el camino de piedra Fue esa bestia La que me mataba a mi amigo Y la que dañó Permanentemente mi pierna Oh Vaya que es brutal El mundo allá afuera En verdad Que te admiro a ti Y a los otros Manafinders Gracias Lambda Por permitirme sentir El llamado de la caza A través de otras hazañas Pero dime ¿Disfrutaste de la cacería? Sí Entonces si me entiendes Es difícil explicar Lo que es el llamado De la caza Ese de si De si me entiendes Es con tilde Uno tiene que sentirlo Como gesto de agradecimiento Por todo Quiero darte mi pertenencia Más valiosa El arma de mi amigo Que murió en aquel triste día Que acabó con mis días De cazador Toma El macahuitil Que es un legado Viva a través de ti A ver A ver Vamos a ver ¿Dónde lo has puesto? Su fuerza depende Del ataque y ataque mágico Del usuario De los dos Vale Y nos ponemos Nuestra Nueva armadura 250 puntos Más de vida ¿Sabes? 30 puntos No está Hola Nos sube El ataque también Una barbaridad además Y este caparazón Lo cambiamos por la capa maná Nos da menos defensa Pero no sube el ataque Pues ahora mismo Tenemos que dar unas hostias Con el Con el Paredro que ese Vale Vamos a dejarlo aquí La semana que viene Que lo voy a grabar ahora Vale Las cromos son Nos haremos La cascada Y luego iremos Al final del juego Y a ver que tal Espero que estéis pasando bien Con esto Llevamos 396 batallas Vas a llegar a las 400 Y nada Nos vemos la semana que viene Para el final del juego Y hasta entonces Como siempre Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!